a ese niño le gusta mucho andar en la calle esta bien tranquilo va si a ese niño le gusta mucho 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 andar en la calle el es feliz andando en la calle esta bien y no es borroso así que digan no que para allá que para acá que vamos si